No, 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 no. Que se compra un piso en primera línea de playa y va y le da el balcón para atrás. Y el jugador que va se lo dice y te dice. No, mira, pero es que ese puente año es feo tonto. Sí, sí, tonto. Y es que en España la verdad es que hay mucha gente tonta. Que con esto no quiero ofender a nadie. Que el ejemplo más claro lo tengo yo en mi casa. Yo tengo un primo que se llama Ramiro. El pobre es la persona más inútil en este mundo. Es un tío muy insoportable, muy desagradable. Es más inútil que la p de MAF. ¿Vosotros habéis escuchado alguna vez a alguien me echa un inseguro nudo en MAPFRE? O igual que el ajed de NOMO. ¿Vosotros de chiquititos decíais vamos a ver la bici al JNOMO? No, ¿verdad? Ninguno. Pues este sirve para menos incluso. Tiene menos uso que eso. Él estaba yo el otro día en mi casa, de repente llega, llama la puerta, le abro, y lo primero que me lo encuentro. Su camiseta manga corta de fútbol, pantalones cortos, las medias por las rodillas, y un balón debajo del brazo. El tío nada más abrible lo primero que me dice. Cinco. Cinco goles he metido. Le digo, hostia, te oye un monstruo, ¿eh? Cinco goles no se meten todos los días. El tío ahí, todo orgulloso, ya ves, ya me he salido. Y le digo, bueno, ¿qué? ¿Y cómo habéis quedado? Y dice, pues nada. Tres a dos hemos perdido. Y yo, pero tú no metes todos los goles. ¡Hijo puta! ¿Qué esa batería no era? Recuerdo también una vez cuando éramos pequeños, la típica comida familiar, terminados de comer, que no voy a jugar con él, y por la típica pregunta filosófica que se le ocurre a un niño chico. Bueno, ¿qué, Ramiro? ¿Tú le tienes miedo a algo? Me dice el tío ahí, todo chulo. Yo no le tengo miedo a nada. Yo por no le tenerle miedo, no le tengo miedo ni al malamén. Y para ahí, pues chico, le digo, tú extrañas, el malamén, ¿pero ese quién es? Y me dice, sí, 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 este que aparece al final del Padre Nuestro, y líbranos del malamén. Y le quedo así, digo, madre mía, este tío, la verdad es que a mí me da mucha pena. Pobre, me da mucha pena. Unos años más tarde, ya había yo crecido un poco, y habíamos quedado ahí para ir a una manifestación. Y le estoy esperando, y le veo aparecer, con una pancarta así muy grande, que pone no. Y digo, bueno, pues una pancarta, para una excepción, bien. También traía una olla y una cuchara, y digo, pues bueno, así, para meter ruido, no está mal. Pero también traía dos cajas de condón. Y así nada más llegar, le digo, vamos a ver, la pancarta y todo lo demás que te has traído, muy bien. Pero las dos cajas de condón es para qué son. Y me dice, ay, sí, tío, perdona, perdona. Es que me he hecho un lío, y no sé si me dijiste que, no sé si me dijiste que íbamos a follar un montón, o a... Perdón. Bueno, la verdad es que la palabra que mejor define este tío es gilipollas. Sí, sí, gilipollas con G de no. Luego tampoco ha tenido una vida, en cuanto a las relaciones con las mujeres, muy fácil. Hace dos años le dejó a su mujer, y le ha costado dos años volver a tener una cita. Y cuando estaba ya con ella, parecía que todo iba muy bien, estaban ahí cenando, luego se fueron, se fueron en el coche al mirador, estaban ya ahí, pues, haciendo sus cositas, y esto que le dice la chica, extasiame. Estaba ahí entendido, ¿no? Pues no lo entendió. ¿Sabéis lo que hizo él? Él cogió, le puso el cinturón, levantó las ventanas, cerró las puertas, y se tiró un pedo. Y aquí ello no era normal. El pedo que se tiró no era normal, y eso lo puedo asegurar yo, porque yo cuando dormía con él de pequeño, yo me quedaba dormido a los cinco minutos porque me dejaba anestesiado. Yo no aguantaba eso más. Luego también ha tenido problemas económicos, la verdad es que el tío no ha tenido mucho dinero, que se diga. Y hace un tiempo, pues le dijeron que se fuese a Colombia por unos kilos de coca, para salir un poco de... para salir un poco... para salvar el momento. Y el tío va, llegué ahí a Colombia, y en vez de traerse unos kilos de coca, se cogió dos pales de freeway porque era más barato. La verdad es que el tío es más inútil que una cera de color blanco. La típica que todos tenemos ahí gastada después de... sin usar después de cinco años. Luego, yo estaba un día hablando con mi tía y le dije, vamos a ver tío, esta tara mental que tiene Ramiro le viene desde chico, ¿no? Y dice, sí, 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 la verdad es que yo recuerdo una vez, me llama el profesor del colegio, ahí toca breado, que no tenía apuntes, que no cogía nada, que le cogió el cuaderno y estaba limpio. Yo le eché la bronca del siglo y me dice él, pero mamá, mamá, que yo sí que cojo apuntes. Lo que pasa es que cuando él los borra la pizarra, yo también los borro de mi cuaderno. La verdad es que con este tío no se puede hacer nada. Y bueno, yo ya, después de todo esto que habéis escuchado, solo quiero pediros que no seáis vosotros los que os compréis ese piso en primera línea de playa.